decisiones importantes que tomar esta semana una decisión importante hay promesas de riqueza hay una propuesta te están ofreciendo mucho dinero amiga o amigo del signo libra te doy la bienvenida a esta nueva lectura semanal con las cartas del tarot zen para saber cómo está el trabajo el dinero las finanzas personales la economía etcétera mi nombre es julio aguad y como siempre es un gusto traer este mensaje para ti escúchalo hasta el final libra eso sí ten en cuenta que se trata de una lectura general de tal manera que si algún elemento no se corresponde con tu vida debes dejarlo fluir dejarlo ir y quedarte con los elementos del mensaje que más resuenen contigo muy bien libra veamos cómo está esta semana en materia de trabajo y de dinero esta semana desde el 19 hasta el 26 de abril de 2023 libra cómo está esta semana libra libra en el pasado está tu riqueza en el pasado está tu riqueza envolver a tus orígenes envolver a lo que ya sabes hacer en volver al lugar donde tú te sentías bien envolver a esa empresa donde tú te sentías muy bien donde tienes amigas donde tienes amigos envolver a esa actividad que tú ya sabes hacer yo veo aquí maestría yo veo aquí capacidad y mira esta riqueza que viene a ti mira yo veo aquí una propuesta una propuesta de dejar el trabajo que estás haciendo ahora para volver a un trabajo que hacías antes yo veo una propuesta muy interesante considerarla por favor porque yo veo que además de traerte riqueza te va a traer alegría te va a traer felicidad te va a traer satisfacciones desarrollo ok no sólo a nivel económico yo veo desarrollo aquí si es que te invitan a que vuelvas a ese trabajo que tú hacías antes de esa empresa que tú en la que tú trabajabas antes a ese país donde vivías antes también puede ser si si tú emigraste y recibes una propuesta una invitación para ir a un lugar donde estabas antes y que te gustaba si que te gustaba pues es una idea bastante bastante positiva libra de acuerdo mira esta lectura obviamente no va a ser para todas las personas de libra pero si para algunas vamos a ver ahora otra lectura para otras personas del signo libra mientras yo mezclo las cartas te quiero invitar los días martes y viernes yo hago lecturas de tarot en vivo totalmente gratis aquí en el canal de youtube solamente te unes a la transmisión y ahí tú podrás enviarme tus preguntas yo con mucho gusto voy a leer las cartas de tarot para ti así que suscríbete al canal y activa el botón de notificaciones desde ese botón que tiene la imagen de una campanita cuando tú activas ese botón youtube va a saber que te interesa participar en las lecturas de en vivo y va a enviarte un mensaje en cuanto inicie la transmisión y así no te la vas a perder de acuerdo muy bien libra cómo está esta semana para algunas personas de libra en materia de trabajo y de dinero y hay decisiones que tomar decisiones que tomar decisiones importantes que tomar esta semana una decisión importante hay promesas de riqueza hay una propuesta te están ofreciendo mucho dinero pero mira mira yo veo que esa propuesta es buena es positiva para ti muy positiva a nivel económico a nivel emocional también tú ya estás cansada ya estás cansado del lugar donde estás tú quieres irte del lugar en donde estás y ahora se te abre la posibilidad de irte tú estás cansada es una posibilidad buena de acuerdo va a tomar un tiempito eso sí eso sí toma un tiempito que te acomodes que te acostumbres a esos cambios de esas situaciones pero lánzate lánzate libra que es positivo para ti de acuerdo mira esta semana viene una propuesta interesante para un cambio positivo un cambio que trae dinero un cambio que ofrece dinero si un cambio que tú necesitas para sanar para mejorar tu vida así que yo lo veo como algo muy positivo eso sí al principio al principio no va a ser tan fácil va a ser un poquito complicado ok pero yo lo veo con excelentes perspectivas para otras personas de libra veamos que me dicen las cartas de tarot mientras yo sigo mezclando las cartas te quiero pedir algunos favores en primer lugar si te parecen positivas estas lecturas por favor ayúdame con un me gusta me ayuda mucho el canal me ayuda mucho a mí personalmente porque me da entusiasmo me da energía para seguir en esta misión de vida también te quiero pedir que en la sección de comentarios me dejes un mensaje cuéntame desde dónde me estás viendo y si alguna de estas lecturas resuena contigo yo leo y respondo absolutamente todos los mensajes para mí va a ser muy muy grato encontrar un mensaje tuyo libra finalmente hay mucho contenido en el canal todo entre semana hago las lecturas del tarot zen y los fines de semana hago las lecturas con el tarot dorado entonces hay muchos vídeos te agradecería mucho que los compartieras con tu familia con tus amigos con las personas a quienes más quieres y que crees que pueden disfrutar de estos contenidos de estos mensajes ok para algunas personas de libra libra esta semana para ti que estás buscando trabajo ha sido difícil conseguir trabajo yo veo que hay la posibilidad de iniciar un contrato ese contrato sin embargo yo veo que si tú ese contrato no lo veo tan cercano confías demasiado en que ese contrato se dé por intermedio de alguien que te ofrece ayuda pero tú no sólo debes confiar en esa ayuda debes presentar la documentación debes presentarte a pruebas si no sólo confíes en la ayuda de esa persona que te está ofreciendo ayudarte para entrar a trabajar de acuerdo si tú estás buscando empleo esta semana se presenta la oportunidad de entrar a trabajar de firmar un contrato pero no confíes exclusivamente en una persona que te ayuda que te dice sí sí déjame tu carpeta yo te voy a ayudar no debes estar pendiente debes llamar a esa persona debes pedirle que te comunique que te contacte con otra persona que también puede tomar la decisión de tal manera que si tú eres activa activo en en buscar este contrato si se dé yo veo que si hay posibilidades sin embargo esta ayuda que te ofrecen no va a ser suficiente debes ir tú también a presentarte las pruebas hacer todo lo que necesitas para conseguir este contrato de acuerdo mira una lectura muy interesante para ti amiga amigo de libra por una parte para algunas personas yo veo que esta semana reciben una propuesta de volver a un trabajo antiguo de volver a la ciudad donde vivías de volver al país donde vivías una propuesta interesante una propuesta que te ayuda a tu crecimiento personal y también al desarrollo de tu riqueza para algunas personas del signo libra yo veo que si toman sus experiencias deben tomar una decisión porque hay una propuesta muy interesante muy muy interesante que ofrece dinero que ofrece riquezas que quizás tome algún tiempo de acostumbrarte a ese cambio pero es un cambio muy favorable tú ya estás cansada y estás cansado del lugar en donde estás y para sanar para recuperarte necesitas ese cambio finalmente para algunas personas de libra que están buscando trabajo yo veo que esta semana aparece la promesa de un contrato y hay una persona que te va a ofrecer su ayuda para iniciar este contrato sin embargo no confíes exclusivamente en esa ayuda presenta toda la documentación debes estar atento de estar atento buscar a esa persona pedirle que te contacte con otras personas de la empresa etcétera para mejorar las posibilidades para entrar a trabajar ok una lectura que yo creo que es bastante esperanzadora para esta semana libra yo te quiero enviar un abrazo muy cariñoso y todas mis bendiciones también te quiero invitar a que veas la lectura semanal de tu signo pero con las cartas del tarot dorado y este ritual que está en mi canal secundario visítalo también y suscríbete como siempre recuerda cultivar la inteligencia la valentía y la bondad y nos vemos en otro vídeo ¡Chao!